Las mujeres de hoy tenemos un desafío muy grande, ser mujeres sabias, pero conforme al diseño de Dios. En medio de un mundo que ha reducido el valor de la mujer en un exitismo superficial, en la obtención de títulos, éxitos financieros, poderes, posiciones jerárquicas y sin olvidarnos del estándar de belleza que la moda nos impuso, que los medios de comunicación la predican y las redes sociales lo reafirman, todo para ser aceptadas como mujeres exitosas por esta sociedad. Estas mentiras están destruyendo a las mujeres de hoy y también lo harán con las mujeres del mañana. Debemos de frenar hoy con estos falsos conceptos. Las mujeres conforme a la voluntad de Dios. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas, porque ella es una mujer de confianza. Su esposo y toda su familia confían en su liderazgo. Ella es maestra del bien y fuente de consejo durante toda su vida. Se levanta temprano para organizar las tareas de su hogar, cuida la alimentación de sus hijos y vela por su salud. Ella no come de balde el pan, tiene contentamiento y disfruta del sacrificio de su trabajo con alegría y gratitud. Está atenta a las oportunidades y preparada para tomarlas. Vista a su familia y trabaja con sus manos. Ella es administradora eficiente. Sabe ahorrar y cuida de sus bienes. Ella misma se asegura de que el negocio marche bien, es precavida y escoge lo mejor para su hogar. La mujer sabia también cuida de sí misma, de su salud física, mental y espiritual. Busca ser una mujer equilibrada en todas las áreas de su vida. Sin caer en extremos ni vanidades, ella quiere honrar a Dios con su estilo de vida, siendo un ejemplo de sensatez y coherencia a su fe. Ella no se olvida de los pobres, es generosa, extiende su mano y comparte el pan. Enseña a sus hijos el servicio, la caridad y la compasión hacia los que sufren. Da el ejemplo de ser una mujer piadosa y amable. Refleja el corazón de Dios y todos pueden ver a Dios en ella. Siempre habla con sabiduría, ora por sus hijos, con amor enseña la palabra de Dios. Tiene paciencia, siembra la paz, ella une, no divide y vive el perdón. Una mujer sabia es una persona con carácter, tiene dignidad. Su testimonio da autoridad y seguridad al corazón de su marido. Mira sin temor el porvenir. Ella sabe que su belleza pasará, que su fidelidad a Dios la hace auténtica, audaz y aún más hermosa. Muchas mujeres buenas hay, pero ella las supera a todas. Sus hijos reconocen su fe y su trabajo. Su marido la valora, que ella sea premiada públicamente por sus buenas decisiones. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias.